China construyó un hospital provisional en 10 días para luchar contra la nueva cepa del coronavirus en Wuhan, en la provincia de Hubei, que ha dejado hasta el momento 362 muertes y más de 17.000 infecciones. El hospital Huoxhenshan ya fue entregado en Wuhan, por lo que empezará a recibir pacientes infectados por el mortal virus desde este lunes. El centro médico cuenta con 1.000 camas para tratar a las víctimas que serán atendidas por 1.400 doctores de las Fuerzas Armadas. Wuhan, que replicó el modelo de tratamiento del síndrome respiratorio agudo y grave de Beijing en 2003, empezó a construir dos hospitales provisionales, el Leishenshan y el Huoxhenshan. Las autoridades sanitarias de China indicaron que se estableció un equipo de 15 expertos para orientar en la prevención y el control de la epidemia en el lugar. Varios de los profesionales médicos militares que prestarán servicio en el hospital participaron en la lucha contra el síndrome respiratorio agudo y grave en el hospital de Xiangtangshan de Beijing o en la misión contra el ébola en Sierra Leona y Liberia, por lo que tienen una rica experiencia en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Según el gobierno chino, el presupuesto para la construcción y para el material de los dos hospitales se eleva a 300 millones de yuanes, lo que equivale a unos 43 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.